Plácido Domingo fue el encargado de entregar al tenor surcoreano Keon Woo Kim y la soprano francesa Elsa Dreisig el primer premio de la edición vigésimo cuarta de Operalia, realizado en el Teatro de Goyado, en la ciudad de Guadalajara. El público asistente tuvo la oportunidad de votar por sus favoritos previo al concurso internacional. Los doce finalistas se entregaron en la ronda final, la cual se presentó en forma de concierto acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por el maestro Plácido Domingo. En el marco de esta vigésimo cuarta edición de Operalia, el gobierno de Jalisco entregó un reconocimiento al tenor Plácido Domingo por sus 50 años de trayectoria. La competencia de ópera de mayor prestigio en el mundo se llevó a cabo en México con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Teatro de Goyado de Guadalajara, quien celebra este año su 150 aniversario. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.